Gracias por su lectura interesante sobre la bioquímica o la química. No estoy seguro. Y ahora se va a proceder a la entrega de la medalla conmemorativa de la inaugural Barluenga Lectorship por parte del profesor Barluenga al profesor Manfred Rets. Gracias. Oh, thank you very much. May I read this? Yeah. The Department of Organic Chemistry and Inorganic Chemistry of the University of Oviedo presented to him on the occasion of the invited inaugural Biowanker lectureship in recognition of his stupid scientific introduction of molecular biology, which had been known for 100 years in synthetic organic chemistry with sincere admiration and gratitude. I know this is a very fancy and also very formal celebration, but you know me. I like jokes and I like to do these crazy things once in a while. So thanks again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. Gracias. 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 As the inaugural speaker for this undeserved name lecture, his figure undoubtedly enhances the relevance of the conference. He is, beyond question, one of the most talented and crafted chemists of the last 40 years. And all along my active career, I have followed and admired his work. His anatomy talk has just solved a piece of the wonderful body of chemistry of his own that he has developed along the years and that it plays all around the world. But his selection as a speaker has another special meaning to me. He was, for many years, the director of the Masplan Institute for Colin Forsson in Nürnberg, a place that I still consider my second house. It was a magnificent research institution, one of the best of the world. He was lucky enough to spend almost four years on where I started my scientific career. So, I want to thank the organizing committee for its fine sensibility in making this touch and selection of the speaker for this inaugural lecture. Now I change to Spanish. Y continúo diciendo que, en primer lugar, quiero agradecer de todo corazón a los miembros del Departamento de Química Orgánica e Inorgánica por esta iniciativa, la instauración de la Barluenga Lettership. Esta decisión me produce una gran satisfacción y una inmensa alegría. Y cuando se me comunicó su celebración hace unas pocas semanas para mí fue una absoluta sorpresa. Increíble, pero cierta. A estas alturas de mi vida, o quizá por ello, puedo afirmar de manera clara y contundente que este acto académico y todo el mensaje que representa me produce una profunda emoción y lo siento como el más importante de mi vida académica. Sin duda, este acto pretende ser un reconocimiento a la labor de una vida dedicada a la universidad. No obstante, soy muy consciente que en este reconocimiento ha jugado un papel esencial la amistad que durante tantos años me ha unido a todos vosotros. Sin embargo, no puedo evitar el considerar, al menos por un momento, que pudiera ser acreedor de tan alto honor. En cualquier caso, quiero manifestar mi enorme y sincera gratitud a todos los promotores. Como ha comentado el profesor Fañanás al inicio de esta sesión, llegué a la Universidad de Oviedo en 1975. Venía acompañado de un nutrido del procedente de Zaragoza, acompañado de un nutrido grupo de estudiantes de doctorado. El profesor Fañanás se encontraba entre ellos, a los que no había ofrecido nada que no fuera trabajo e incertidumbre. Creo que les inoculé con mi entusiasmo en aquel momento desbordante. Los inicios no fueron fáciles. Aquí habría que añadir, de cualquier manera, que cualquier inicio es siempre difícil. Desde mi llegada a Oviedo, y hasta hace dos años, he tenido una relación directa con esta Universidad y he trabajado por y para ella, en el puesto en el que, en mi opinión, un profesor universitario debe de tender a trabajar, desde la cátedra y desde el laboratorio. He tratado de ofrecer en todo momento lo mejor de mí mismo y no he regateado ningún esfuerzo. Estoy plenamente convencido de que, si mi capacidad intelectual hubiera estado a la altura de mi entusiasmo, hubiera llegado a metas mucho más relevantes. Cuando llegamos a la Universidad de Oviedo, la situación que encontramos se puede calificar, sin un ápice de exageración, de desoladora. No es menor cierto que la Universidad española de entonces estaba fuera de los circuitos internacionales. Nuestra generación tuvo la responsabilidad, pero sobre todo la oportunidad histórica, de romper el cerco de nuestro aislamiento científico. En términos generales se puede afirmar que, en una universidad española carente de tradición, tuvimos que ser autodidactas, con todos los inconvenientes y riesgos que esta situación conlleva. No teníamos referentes nacionales, salvo algunas, muy pocas, brillantes excepciones. Con todo lo dicho hasta aquí, hasta ahora, parece que el mensaje que quiero transmitir es que la vida de un profesor universitario, la vida de un investigador, es muy dura. Y está llena de un sinnúmero de inconvenientes. Mi convicción es que no hay más inconvenientes que en cualquier otra profesión. Con la ventaja adicional, quisiera hacer aquí algún énfasis, aunque a veces triste, de poder salir del país, si es necesario, e ir a aquellos lugares donde existen un número elevado de universidades y centros de investigación de alto nivel, que están siempre abiertos para los mejores. En estos momentos, y a mi edad, me atrevo a dirigirme a los más jóvenes. Poseéis un caudal extraordinario, y esto no es ni más ni menos que vuestra juventud. Debéis saber utilizarla. Debéis amar vuestro trabajo, y debéis mantener los ojos abiertos a vuestro alrededor. A vuestra edad, la vida en la universidad no es dura, aunque la tarea de un investigador es siempre difícil, porque las metas que debe plantearse han de ser muy exigentes. Se tiene que competir con colegas a nivel internacional, que en ocasiones poseen mejores condiciones de trabajo y equipos, y tratar de conseguir que sean vuestros iguales en la ciencia que cultiváis. Para ello es necesario poseer un gran espíritu de superación, lo que nuestro argot químico sería poseer mucha energía interna y un alto grado de inconformismo. Debemos tener muy claro que en la ciencia, como en cualquier aspecto de la vida, uno sabe dónde está cuando se encuentra con las élites en los foros propios de la ciencia. Y es a estas élites a las que debería tratar de emular y parecerse. Cuando uno se aleja de estas situaciones, corre un riesgo severo de caer en la irrelevancia. Para finalizar, quisiera incidir en la última frase de la intervención del profesor Fañanés, que decía «Me gustaría concluir mi breve intervención manifestando mi compromiso a dedicar esfuerzos por mantener su legado en las seguintes generaciones de químicos de España». Esta frase preciosa me llena de orgullo y satisfacción, pero quisiera hacer énfasis en que ilumina con toda claridad la gran amistad que nos profesamos. «En el fondo, lo que yo entiendo con esta frase es que no vais a regatear esfuerzos para conseguir mejorar los niveles universitarios y científicos de la Universidad de Oviedo, en particular, y de la Universidad Española en general». Siendo así, quisiera mantener afirmando que mi vida científica creo que ha merecido la pena. Gracias. 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 Muchas gracias. Es el turno ahora del Viceconsejero de Cultura y Deporte, Juan Alejandro Cal. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores. Después de este momento tan emocionante, de la conferencia magnífica que ha permitido inaugurar esta Barluenga Electroship, solo me queda decir unas palabras en representación del Gobierno del Principado de Asturias, que ya ha tenido oportunidad de reconocer, a través de uno de sus más altos galardones, la labor del profesor Barluenga, pero que en un momento y en un acto como este no debe dejar de reconocer que una comunidad tan pequeña como Asturias ha sido capaz de tener una universidad grande como es la Universidad de Oviedo y que nos permite, en momentos tan difíciles como estos, seguir poniendo a la educación y al conocimiento en el primer lugar de nuestras prioridades y de nuestras líneas de actuación, sabiendo que los momentos son difíciles, pero que, como bien decía el profesor Barluenga, no lo son más de lo que lo eran cuando estos pioneros supieron sacar adelante y crear lo que hoy es nuestra universidad y lo que deberá ser lo que los jóvenes de hoy construyan, incluso en estos momentos tan complicados. También me gustaría destacar que el reconocimiento a nuestros mejores en todos los ámbitos, pero también en la universidad, no siempre es sencillo. Poder disfrutar de una línea de actividad vinculada al Departamento de Química y que, además, nos permita que especialistas de renombre internacional, como el profesor Retz, llegue a Asturias y pueda poner de primera mano su conocimiento y la vanguardia de la investigación, la ruptura de esas fronteras internacionales que no siempre hemos tenido abiertas, es una oportunidad magnífica de reconocimiento a uno de nuestros mejores, pero a la vez un reconocimiento continuo y una labor que queda para nuestra comunidad y para la universidad. Queda solo agradecer, en nombre del Gobierno del Principado, la labor desarrollada por el profesor Barluenga, la labor, sobre todo, realizada en favor de esta comunidad en el ámbito de la universidad, pero que debe ser motivo de orgullo para todos los asturianos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor viceconsejero, profesor Fañanás, presidente de la Real Sociedad Española de Química, profesor Muñiz, profesor Barluenga, profesor Rips. Yo creo que estamos reunidos aquí para un acto más que puede sonar a despedida de una cierta generación de profesores de los departamentos de la Facultad de Química, uno de nuestros barcos insignia en la Universidad de Oviedo. Y podríamos pensar que era un acontecimiento, digamos, triste, pero yo creo que no podemos estar tristes porque, afortunadamente, estos profesores, que nos han ido abandonando unos demasiado pronto y otros simplemente por llegar al final de su etapa académica, han sido capaces de formar escuela, han sido capaces de dejar detrás de sí a una generación nueva de jóvenes que estoy segura de que van a tener, si no el mismo de entusiasmo, un entusiasmo muy similar y que van a esforzarse y que van a continuar llevando a la química de la Universidad de Oviedo al alto nivel a la que nos tiene acostumbrados. Yo poco más puedo decir de todo lo que se ha dicho hasta ahora sobre la figura del profesor Barluenga. Quiero, por cierto, felicitar al profesor Ritz por su conferencia y por haber podido acompañarnos este día. Muchas gracias por venir a nuestra universidad y por nos dar esta buena lectura. Como decía, un homenaje no es un momento de tristeza, aunque tengamos que decir adiós a un investigador de esta altura, sino que es un motivo de satisfacción para la comunidad universitaria. Demuestra el hacer homenajes que vamos un poco más allá de nuestro deber como profesores y como investigadores. Es la constatación de que el homenajeado ha dejado un legado para las generaciones que le suceden. Trabajo, constancia y, sobre todo, vocación es quizás lo que mejor define lo que debe ser un universitario. Y José Barluenga lo es, porque ha contribuido con sus muchos méritos al desarrollo de nuestra universidad, de la Universidad de Oviedo y, como os decía, a la formación de decenas de generaciones de jóvenes. Este acto se enmarca en un simposio que, en esta ocasión, está dedicado a nuestro homenajeado. Enhorabuena al profesor Barluenga, no solo por este tributo que le rinden sus colegas y discípulos, sino por la instauración de la conferencia que llevará su nombre y que hoy hemos inaugurado en la primera edición. Termino ya deseándoles a todos que las ponencias y sesiones científicas que se desarrollarán a lo largo de esta tarde y mañana sean todo un éxito. Reitero mi felicitación al profesor Barluenga y mi agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en este acto. Muchas gracias. El acto ha terminado. Se levanta la sesión. Gracias.